Para mí es una satisfacción haber podido participar en la inauguración del nuevo servicio de pediatría de la Fundación Jiménez Díaz, que recientemente ha sido ampliado y reformado, con un único objetivo, el de dar mejor servicio a las familias madrileñas con hijos. Los trabajos de reforma que se han llevado a cabo en esta clínica, que lleva nada menos que 55 años de atención sanitaria a los madrileños, lo que significan es un nuevo paso en la buena dirección, que es la de modernización de la sanidad madrileña. Y mejores medios aquí, en la Fundación Jiménez Díaz, pero también en el conjunto de los hospitales de la Comunidad de Madrid, que hoy cuentan con 23 servicios de pediatría, 20 unidades de neonatología, 1.140 camas, 167 puestos de cuidados intensivos y otras muchas instalaciones, como son los bancos de leche, las instalaciones de los trasplantes pediátricos o los casos de emergencia de los neonatos. Todos esos medios son los que hacen posible que en Madrid se atienda todos los años a más de 50.000 niños, si sumamos los servicios que se prestan en toda la red sanitaria madrileña. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su empeño por continuar mejorando cada vez más las infraestructuras para que los profesionales, los excelentes profesionales con los que cuenta la sanidad madrileña, puedan tener esas infraestructuras y esos medios de diagnóstico que requieren para prestar una mejor atención, sigue trabajando para que tengamos cada día mejores equipamientos sanitarios y por supuesto que tengamos a disposición de los ciudadanos madrileños los medios más modernos que la vanguardia ha puesto a través de la investigación, como siempre, a disposición de los ciudadanos. Por ello yo quiero tener hoy palabras de gratitud a título personal y como presidenta de la Comunidad de Madrid en nombre de todos los madrileños. Para todos los profesionales y también para los gestores de esta fundación que están haciendo una tarea excelente de la cual la remodelación y las obras de rehabilitación son una parte, pero toda la clínica está haciendo una tarea excelente de la cual dan cuenta los comentarios de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Aplausos